La dinámica de un tranquilo barrio en la calle Corovisín, el cantón de San Pablo de Heredia, se vio completamente trastocado durante las últimas horas del jueves y viernes. Un barrio que según sus habitantes, es en su mayoría hogar de personas adultas mayores y que ahora figura como el eventual sitio donde ocurrió un macabro y trastornador caso de aparente violencia contra las mujeres. Las autoridades trabajan bajo la sospecha de que en esta vivienda y en particular en esta refrigeradora estarían los restos mortales de Nadia Peraza Espinosa, una jovencita de tan solo 21 años de edad, una joven de quien no se tienen rastros y evidencias desde el pasado 20 de febrero, aunque su reporte de desaparición ocurrió el pasado 1 de marzo. El reporte de un vecino alertó a las autoridades en las últimas horas que en la refrigeradora habría algo macabro, pues un fuerte hedor provocó un reporte a las autoridades policiales, quienes en una primera revisión concluyeron que había restos humanos en el sitio. Las autoridades judiciales detallaron cómo llegan a esa conclusión. De momento lo que te puedo decir es que son efectivamente restos humanos, hay restos óseos, restos biológicos, hay que hacer evidentemente los exámenes forenses correspondientes, ahí tenemos un equipo bastante profesional en lo que es medicina legal y ciencias forenses, entonces eso es lo que nos falta para determinar y asegurarlo con totalmente certeza. Esas son las cosas que podría decir. Este viernes, minutos antes de las 11 de la mañana, las autoridades ingresaron a la vivienda. Con fuerte despliegue de materiales para cubrir la escena, procedieron a confirmar el lamentable deseslace de este caso. Con este sería el tercero desde el pasado mes de marzo en que las autoridades logran resolver en el lapso de los meses de marzo a abril de una mujer desaparecida. En este momento no se podría, o sea, estamos hablando de restos con bastante tiempo de estar en esta refrigera ahora, que también hay algo importante que destacar en esto, o sea, es una refrigera ahora que estuvo al intemperi, que estuvo a vista y paciencia de todo el mundo, nadie sospecharía de eso. Y aquí hay algo yo también que quisiera destacar del elemento humano de OIJ, o sea, los investigadores apenas llegaron acá, vieron eso anormal y lo vieron ya como una alerta roja. Y ese es el equipo de trabajo que tenemos en OIJ y que en este momento también estamos perdiendo. Esa experiencia que tenemos de personal de investigación se nos está yendo cada día. Entonces es muy importante que el pueblo de Costa Rica lo tenga muy claro, que estas situaciones se resuelven gracias a esa experticia de los investigadores que tenemos en la actualidad. Nadia era madre de una niña de tan solo tres años y su pareja se encuentra en custodia policial desde la tarde de este jueves. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Televisión.